Mañana voy a tomar un café con Mónica Gutiérrez. ¡Epa! ¿En serio? Divina. Mensajeamos, gran profesional. Dejala hablar. No tenías programa. Y más que vamos a charlar justamente de lo que sentimos cuando no nos escuchan nuestros compañeros. ¡Ah! Porque nos pasa lo mismo. ¡Ay, pobrecito! Mirá. Desde su cambio de aire escénico, se nota que a Mónica Gutiérrez no le está resultando resultando para nada alegre ni juguetona la convivencia en su reciente y ya bastante cascoteado envío del rubro policial. El tema pasa principalmente porque ni sus compañeritos ni los invitados le estarían dando mucha bola que digamos. Justo a ella, que es la conductora. Algunos hasta medio que se le amotinan y todo, ¿viste? No, 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 no. Fueron desayunados. Ella quiere instalar la defensa. Ya voy al panel, pero le quiero preguntar a Burlando que está en el móvil. Y puede haber más. No lo voy a escuchar. No, Mónica, esperen, esperen. Un ratito, un ratito del corte y la siguen. ¿Qué pasa? Nacho. Nacho. Agarrate los pantalones. No quiere, Nacho. Nacho. No quiere, Nacho. Sí, Mónica. Dejame porque quiere que conteste. Está en el frente del canal. Sí, sí, yo... Ahí no te vi. Hola. La cosa no termina acá. Está obligado a decir la verdad cuando declara como testigo. En este caso puede mentir para no incriminarse. Incluso cuando se trata de un testigo... Sí, sí. ¿Qué quería decir? También quería decirles... Sí, ahí voy. ...qué va a pasar también mañana acá. Tengo miedo que termine muy mal esto. ¿Qué hacen los medios? Los medios responden en su negocio a lo que la sociedad quiere. Entonces no es... No, espera, espera, espera. Bueno, pero si no puedo terminar no puedo explicar mi relacionamiento. No, pero bueno, a ver. ¡Opa! Va a estar la sociedad mirando. Sea para defensa o sea para otra cosa. Bueno, Mónica, quiero decir algo en función de los medios. Si al común de la gente y a la sociedad no le interesara este tema, no le interesara, no estarían los medios. Pero no es una crítica. No es una crítica. No, no estoy diciendo... No, pero para poder analizarlo. Cristian, por favor, no lo vamos a discutir entre nosotros. Permítame que le haga una cuestión. Es que tenemos... Le hago profundamente la tensión. ¿Sabe qué? Que usted la situó a la doctora en una situación que ella se tuvo que justificar permanentemente. Yo, yo. ¿Te vas a una situación que te termina exponiendo consciente o no? Yo. Le pido, por favor, que se ubique. Tenemos el corte, respire hondo y volvemos a hablar tras la pausa. ¿Sí? ¿Te parece? Ay, bueno, para, para. Ay, qué falta de comprensión que tenés. De esta manera, por más que se ve que Mónica le pone voluntad y trata de remarla, todo indica que la cuestión escénica anda bastante peliaguda. Un cachito de respeto a la conductora. Che, que a esta altura de la suareya están haciendo bowling con ella. ¿Le damos esta causa a otra persona? ¿A esta fiscal le quedó grande? No me voy a pasar. No, 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 no. No hay información de último momento. No, no, no. No hay momento. Lo que hay que hacer es sumarle. Es horrible decir que estamos preparados para esto, pero nos prepara la vida. No, 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 no sabés de qué voy a hablar. ¿Qué es la conchita humana? Perdón, perdón, perdón. Pará, acá me paro yo, perdóname. Perdón, pero tengo las bolas llenas. ¿Está Nacho en el móvil? Nacho. Nacho. El pen en el circuncillo. Sin duda, sin duda. Tengo que terminar. No te sentí bien vos, mi amor. Estamos en Canal 13, sí, estamos en Canal 13. ¿Estamos en vivo? ¿Sí? ¿Estamos en vivo? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo ves? ¿Estamos en vivo? ¿Sí? ¿Estamos en vivo? En los pasillos de Canal 13 se dice que los que maltratan a Mónica Gutiérrez real le mandan mensajitos. Bien, capo. Ja, ja, ja. Tuviste bárbaro. Mónica Gutiérrez real. Claro. ¿Y vos cuándo? La producción... ¿Cómo? Que no te dejamos hablar. Y yo la entendí, le veía el informe y la entiendo tanto. No, por favor. La producción me dice que te transfiera, a ver si podés pronunciar la frase. No se puede hablar mal de Arturo. Rápido. Es imposible. No se puede hablar mal de Arturo. Es imposible. Es imposible. Es imposible hablar mal de Arturo. No se puede hablar mal de Arturo. No se puede hablar mal de Arturo. Es imposible, chicos. Ah, es imposible. A ver, Ani. Es imposible hablar mal de Arturo. es imposible hablar mal de Arturo es imposible hablar mal de Arturo es imposible hablar mal de Arturo en la producción no puede ninguno son pibes un poco lentones la gallega la dice bien yo la puedo decir porque en la producción están desde la mañana tratando uno de que es imposible hablar mal de Arturo de corrido es difícil me faltó decir algo el programa Mónica termina me contaron que terminaría ahora a fines de febrero porque le tienen que dar tiempo que te pasa bueno pero vuelve Mariana Fabiani a nosotros nos dieron 6 años para levantarme y levantamos dale tiempo a Mónica y a su equipo